bienvenido a faranduleando tv el día de hoy le presentaré un vídeo que hizo el head manager del artista tony dype pinas record donde dice que el artista le debe cuatro millones de dólares y que le ha quedado mal en varias ocasiones el head manager salió en su defensa después de que el artista fuese entrevistado en el programa de bonusco tv y documentos documentos de la corte federal donde a mí se me autoriza a cobrar todo tipo de gratis en futuro todo tipo de dinero de show en un futuro del irresponsable tony dype porque mi gente me debe cuatro millones de dólares y yo tengo dinero es verdad a la mujer no tiene dinero eso no tiene que ver si fuera al revés o si ustedes estuvieran en mi posición que va que harían que ustedes harían si un tipo tú le haces el mejor disco de su vida y te lo dejas en la mano que ustedes harían si tú tienes que buscar un doble para hacer promoción por teléfono porque el tipo no aparece ustedes díganme que ustedes harían yo me quedo callado sabes por qué porque yo he terminado mal con muchos artistas verdad pero yo soy un cabrón varón y si yo sé todas las historias de todos esos artistas todo lo malo lo tengo por escrito lo tengo documentado lo tengo en libro lo tengo grabado todo lo malo si tú no te metes conmigo y tú no jodes conmigo vas a tener un varón en silencio aquí para siempre si tú no jodes conmigo y las pruebas estás que yo no hablo de ninguno de los que he trabajado porque con mi papel como manejador mi papel como manejador entiendo que debes tener una ética y si tú eres leal para mí ser leal es cuando ya no nos hablamos yo no voy a hablar de ti y el que me conoce sabe que yo no hablo de ti entiende de nadie de ninguno búsquenme en alguien que yo he hablado y dicho que no me hayan tirado entonces el que me tire el que menciona el apellido del país mío que está muerto hace 22 años y se murió por este negocio yo me lo voy a comer vivo y lo digo públicamente tengo pruebas de todos los artistas que he trabajado buenas malas de todo y me he quedado callado porque papi mira vivo tranquilo yo vivo feliz yo me levanto todos los días contento pero si juegan conmigo van a entender ok tony si tú me de cuatro millones de pesos como hacemos cabrón que hacemos si yo hice un disco y tú me lo dejaste y te fuiste tú sabes lo que lo que hacía el tipo yo le voy a contar esto para que ustedes entiendan lo que es ser un hijo de la gran puta yo le con yo le conseguía shows al tipo le me hacía que le diera el depósito a él para que él yo quiero mi depósito para que ir a los shows yo le mandaba su depósito de siete fechas ahora quiere ver los contratos a ver si es cierto yo le mandaba los contratos y él llamaba el promotor y le decía mira el fulano te habla usted habla la tonidad y mira este esos shows no van sabe con pinas piden el depósito y no van entonces el tipo me llamaba a mí para me llamó tonidad para cancelarme y yo tenía que volverle a darle dos depósitos al tipo ya estoy en pérdida el tipo tony le decía no pues mira te voy a bajar cinco mil pesos a hacer el show conmigo y el tipo le daba los depósitos a toni toni le iba a los shows y cobraba tú sabes qué clase de cojones tiene ese cabrón eso ustedes creen que está bien ustedes creen que está bien eso que le van a meter preso por pensión y lo digo públicamente y tengo los cheques yo no sabía toni hace un año yo seguía pagando la pensión al cabrón ese porque yo tengo hijos ya me gustaría que un cabrón como yo si me pasa algo breguen con los hijos míos digo ya no tienen que bregar porque le tengo su su herencia fija cada uno y trabajé como un hijo de puta pero a mí tú no vas a hablar mierda porque tú eres un cabrón el cabrón eres tú tú eres el tipo más loco que hay en esta industria y como estás diciendo que yo te robé que yo firmé cheque sin sin autorización yo te voy a demandar ahora de nuevo de nuevo voy a gastar dinero con un abogado de nuevo lo que sea no me importa porque me entretiene me entretiene darme a defender cabrón me te tiene darme a respetar yo no soy un huele bicho y tú vas a ver tú vas a ver cómo es que se bate el cobre no puedes sacar canciones porque me debe el dinero a mí por eso es que no puedes sacar canciones dir a la gente que tienes un inyocho permanente de la corte federal tú no vas a poder romper eso porque yo llevé todas mis pruebas yo yo voy a subir los cuadros los discos tú sabes cuánto vendió el último disco toni days 10.000 copias ustedes saben que antes no existía la 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 el ingreso de youtube y ustedes saben que yo hacía para que ustedes sepan porque me voy a confesar con ustedes la mitad de los discos los compraba yo a 11 pesos si él vendía 12.000 copias yo compraba 6.000 saquen dice saquen cálculo cuánto es 6.000 copias a 11 dólares quién me pagaba esos chavos pero yo quería mantener una imagen yo quería mantener un 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 sabe que los que los que la artistas se viera grande entonces mira alguna canción con guays ustedes pueden creer que no quiere grabarla porque no escribe tampoco las canciones no diga que tú escribes las canciones tú sabes no me vengas con eso que eso es lobo eso es guays eso un equipo de trabajo que yo puse tú nunca tú no iba al estudio nada más que grabarla cuando estaba hecha ustedes saben lo que hizo toni feliciano le meto una campaña en eeuu del tema del doctorado y hace un show y dice que se retira y se retiró y me sacaron el tema de la radio y todos los chomos los cancelaron papi no crean en la en la gente falsa así que hablen mierda cuando hablen mierda que busquen prueba si yo te cogí de pendejo busca la prueba y pública la porque yo voy a publicar la mía te reto y voy a subir los doques y les voy a decir a los fanáticos o a los que hacen postcard porque a mí no me gusta hacer entrevistas yo estoy guardando para mis cosas para mi documental yo estoy documentado porque yo voy a comprobar pero yo voy a subir el doque del caso y el que lo vea el que lo vea y lo entienda y el mejor que no analice le voy a mandar cinco mil dólares para que los donen una entidad o a unas familias que necesiten sabe por qué para que para que escuchen la realidad no que se dejen llevar por el fanatismo porque vuelvo y repito yo soy un artista verdad detrás del artista y por esa razón no es que me van a pisotear mani van a ver conmigo todo aquel que joda conmigo yo me voy a defender con cosas personales no personales profesionales lo que ustedes quieran porque ustedes están rompiendo la ética chorros de cabrones entiende y tengo mucha información que en verdad para entretener un año y llevo cinco años feliz cinco años mira tranquilo feliz sin joder con nadie sabe por qué porque no me interesa esto me atrasa esta hora que me que me ha hecho perder ese infeliz me atrasa porque yo puedo estar haciendo un negocio cabrón otro life voy a estar haciendo contrato sé yo aprovecho mi tiempo todos los días que me levanto todos los días pero a mí no me van a venir a hablar mierda a decirme papi no este este tipo me cogí de pendejo es un pillo es un cabrón no no papi el pendejo eres tú porque yo te metí chavo a ti y si yo ganaba tú ganaba pero cuando no gano dinero porque no produce no produjeron dinero quien me reembolsa a mí cuando están pillado papi debo la casa debo esto coño toma 10 mil pesos y toma 30 mil pesos vamos para adelante usted no sabe lo que es desarrollar un artista y más un irresponsable vicioso no saben no conocen eso tienen que documentarse tienen que ver a quién puñete ustedes siguen en las redes que no son real reales dedicarse a sus hijos reales de verdad de verdad demostrar a los hijos que uno es un guerrero eso es el real y si uno va por un barco si uno va por eso llévese a sus hijos no se vayan con joder por ahí eso es real verlos crecer y si tienen malas notas hablar con la maestra hacer el movimiento llamar a las mamás llevarlos tutoría eso es el real no me tenen buste en las redes sociales a mí tú no me va a meter en buste cabrón que tú eres un charlatán tiene lo que te quiero decir yo como promotor y manager siempre voy a defender a los promotores a los managers que nos amanecemos ustedes saben yo tengo tres hijos y esos tres hijos por dos años no los vi trabajando en la carrera tuya cabrón tú no tienes chavo para pagarme eso loco tú no tienes chavo para pagarme eso cabrón como tú no hablas a mí mierda y el otro no papi que pina un listo listo de que cabrón el tiempo mío no vale una puñeta si yo me compro un lambordino es con tu chavo papi yo tengo garaje tengo residencia inversiones desde los 16 años trabajo recortando tú me estás dando a mí mierda cabrón yo no me meto droga mi gente nunca me metió droga no consumo alcohol que tú me estás hablando a mí todos los que me ven en la marina en el bote van que yo voy con mis tres cachorros yo no ando con títeres no ando con nadie no sólo vamos a nadie ustedes tienen que entender que no pueden seguir falsas personas igual empezar a desenmascarar las falsas personas por entretenimiento porque mi gente si quiere yo mañana de desaparezco el instagram lo desaparezco me retiro y voy a seguir viviendo bien gracias al señor gracias a todo lo que mejor y que mientras todos ustedes andaban con puta en las discotecas después de los shows yo me iba para mi casa a pensar a ver qué negocio hacía para seguir creciendo así que papi yo estoy donde tengo que estar porque me jodí y estoy trabajando sin involucrar a una de las mujeres más poderosas que existe en la música y el tipo más grande que existe con la disciplina más ejeputa y no ha tenido una discusión nunca en la vida yo soy un hombre y se lo voy a declarar a todos ustedes yo soy un hombre yo voy a subir los in 8 en usted los vale voy a subir unas conversaciones que tuve por texto donde le dije papi tú no es número uno de que mira todos los discos tuyos aquí yo los compré vamos a ver entiende vamos a ver como un manager a la defensa por el mismo antes de esa defensa por ello eso era todo lo que tenía que decir graben porque no se va a repetir más y tiene un oye y tiene un show el 20 de diciembre apóyelo también porque a mí no está apóyelo porque porque él vivía de los shows y en los shows yo no se los paramos que tampoco soy tan la música porque el cabrón me fallaste pero en los shows que viva de los shows yo les voy a decir algo en verdad al final de todo este hace varios meses yo me levanté y sentí que no sé papá dios me habló alguien y me habló de ese cabrón ustedes saben como que le dieron una oportunidad no de trabajarle mira papi este par de canciones buscate par de pesos ya me hace abogado la primera como está todo bien mira a mí me gustaría verte a ti y a tony este de frente un desayuno informal sin nada que ver porque yo quería ver si el tipo había cambiado que ustedes hubieran hecho que ustedes hubieran hecho si la persona con quien tú dice que te tiene parado te llama yo en mi caso salgo el mismo día a ver a verlo a ver qué es lo que quiere saber ese cabrón mientras se tardaron dos meses en contestar qué te quiere decir eso papi están planeando algo o sin coger tenía entiende y ahí fue que yo dije aunque a los dos días salió hablando en el moluco no sé en dónde a papi no que yandel que esto que esto que los federales del otro lo andan buscando que cabrón te prestaste para eso te vas a alegrar de eso o sea tú estás tentando contra mí otra cosa que voy a decir todos los cheques que le pagaba wisin y yandel yo los recibía y se los daba en la mano al tipo eso de que no le pagaban en falso le pagaban que se los que se los desaparecieron fue tu tía ver en otra cosa pero wisin y yandel son dos varones papi que trataron de hacer una compañía de artistas de meter cojones se dieron cuenta que era súper difícil así que vamos a ser claro papi no hablen mierda de ellos tampoco que te van a dar en la cara con los cheques trataste de demandarlo y se te cayó la demanda dile eso dime era yo demanda wisin y yandel por incumplimiento por cobre dinero y perdí la demanda digan eso los bloggers no se quieran curar con un tipo que está enfermo los bloggers no no se curen con este tipo está enfermo así que va a subir la información espero que ustedes hagan su análisis a los blogueros que me digan el más cabrón que lo haga y que explique bien lo que se usa bandija como artista leo guama leo guama